Regresamos y pronto nos ponemos en materia. Hoy estábamos viendo, doctor, el informativo de la tarde de la televisión española. Y dijimos, vamos a poner un buen rato de esto, porque creemos que describe bien, tiene un corresponsal en París. Así que vamos, que nos ponga en materia la televisión española. Francia es un país conmocionado por el peor atentado terrorista en 50 años. Tres hombres armados con rifles han entrado en la sede del semanario satírico Sarlieb-Doh y han matado a 12 personas. Volvemos en directo con Álvaro López de Goicochea a París, que está muy cerca de ese semanario. Álvaro, ¿cuáles son los últimos datos? Sabemos que el ataque se ha producido al filo de las 12 menos 20 de la mañana. Tres personas han vestidas de negro y armadas con fusiles de asalto. Kalashnikov han entrado a tiros en el semanario satírico, disparando contra todas las personas con las que se cruzaban. Ha sido 10 minutos infernales en los que se han producido 30 disparos al grito de Aláez Grande y gritando también los nombres de algunos de los periodistas más afamados de la publicación. Parte de la plantilla ha logrado refugiarse en una terraza del edificio. Pocos minutos después se producía un segundo tiroteo. Se han acribillado con 15 balazos un coche patrulla de la policía y el agente que lo conducía ha sido rematado en el suelo. Como consecuencia de este doble tiroteo han fallecido 12 personas, entre ellas 8 periodistas del semanario, incluido el director, además de dos policías. Los encapuchados se bajan del citroen negro en el que huían y la emprenden a tiros con uno de los policías que les persigue. Dejan malherido a la gente al que se le escucha quejarse de dolor. Los atacantes corren hacia él y le rematan en el suelo. Un vecino desde su balcón graba toda la secuencia. Otros también recogen el instante desde sus azoteas. Es el final de un ataque que comenzaba sobre las 11 y media de la mañana. Tres hombres armados con fusiles automáticos Kalashnikov irrumpen en la redacción de la revista Charlie Hebdo. Desde el mismo hall comienzan a disparar al grito de ¡Venimos a vengar al profeta! Durante 10 minutos, según testigos, los atacantes disparan unas 30 veces contra periodistas y empleados del semanario. Ha sido una auténtica emboscada en el interior donde la gente estaba trabajando, cuenta este testigo. Muchos redactores de las revistas satíricas se han tenido que refugiar en la terraza del edificio en pleno centro de París. Al parecer, los terroristas llevaban una lista con los nombres de los dibujantes incluidos en su mortal Diana. He visto cómo corrían unos encapuchados con rifles en la mano y se dirigían a un coche para huir, asegura este hombre. Me he asomado al balcón al oír un fuerte ruido y he visto a un policía tirado en el suelo, comenta esta vecina. Una mañana en la que los terroristas han sembrado de cadáveres la redacción del semanario, han matado a dos policías y aún han mantenido la sangre fría de regresar al coche y uno de ellos recoger el zapato que se le había caído antes de emprender la huida por las calles de París. Entre los ocho periodistas fallecidos, cuatro caricaturistas considerados de los más audaces de Francia y con décadas de experiencia, comprometidos políticamente y muy activos en grupos contra la globalización. Siempre dejaron claro que las viñetas no iban contra el islam, sino contra una minoría de radicales. Es muy duro porque eran amigos y también venían en mi programa cada semana para disbujar sobre la actualidad. Entonces es un inmens choc. El director, apodado Shah, vivía con guardaespaldas desde 2011, cuando la revista fue incendiada por publicar unas caricaturas de Mahoma. Nunca pensó en abandonar su lema, más vale morir que vivir de rodillas. Si empezamos a decir, sí, tengo miedo, entonces se acabó. Dejemos de hacer periódicos, se acabó la libertad de prensa, decía convencido. Cabu y Bolinsky eran los más experimentados. Una viñeta de Cabu en 2006 no gustó a los islamistas radicales y tuvo que ser protegido. También han fallecido dos colaboradores del semanario, uno de ellos el economista Bernard Marry, así duó a debates en la radio pública francesa. Bueno, y vamos a ver también en un reporte de la televisión española antecedentes de otros atentados o intentos de acallar a este semanario francés. La situación en Francia es de máxima alerta después de ese atentado. Se ha reforzado el plan de vigilancia en lugares críticos y también en infraestructuras. Las fuerzas de seguridad están volcadas en la investigación del atentado y, por supuesto, en la detención de los terroristas. Seguimos en directo en París. Han pedido incluso, Álvaro, la colaboración ciudadana. Así es, 3.000 agentes han sido desplegados poco después de producirse el atentado de esta mañana y peinan las calles de París. Y las investigaciones, según hemos podido saber, se han extendido también a la localidad de Reims, a unos 200 kilómetros de la capital francesa. Evidentemente, la colaboración ciudadana cobra particular importancia ya que los expertos en la lucha antiterrorista están convencidos de que la acción de esta mañana no es obra de los llamados lobos solitarios, sino que los autores cuentan con una completa infraestructura en la capital francesa y alrededores. La policía francesa no ha querido confirmar que se trate de un ataque islamista, pero lo que sí ha subrayado es que los autores estaban perfectamente preparados. Han huido en un pequeño vehículo de color oscuro que han abandonado en el distrito 19 de París para robar posteriormente otro coche. Bien equipados y entrenados para atacar. Así describen fuentes de la investigación a los terroristas. Se cree que están organizados y que llevaban tiempo planeando el atentado. Ningún grupo se ha atribuido hasta el momento a la autoría, pero consignas como Alá es el más grande y hemos vengado al profeta apuntan al terrorismo islamista. En su huida por las calles de París se han enfrentado a tiros a tres patrullas distintas de la policía y han conseguido escapar. Después de chocar contra otro vehículo han abandonado en el noreste de París el Citroën C3 en el que viajaban y se han apropiado de un Clio. En él se han dado la fuga. Hemos movilizado todos los medios para identificar y detener a los tres criminales, ha dicho el ministro francés de Interior al término de una reunión de urgencia en el Palacio del Elysio. Tres mil policías intentan dar caza a los asaltantes, mientras el fiscal general de Francia, encargado de la investigación, pide colaboración a los ciudadanos en busca de cualquier pista sobre su identidad o su paradero. Francia ha elevado al máximo su nivel de alerta y refuerza la vigilancia en sus infraestructuras clave ante el temor de nuevos ataques. Francia ya estaba en alerta después de varios ataques cometidos a finales de diciembre cuando un hombre entró en una comisaría y apuñaló a tres agentes en Tours. Días después, en incidentes separados, dos hombres atropellaron a varios peatones en Dijon y en Nantes. El gobierno francés además está muy preocupado por la captación de extremistas en su territorio. Calculan que unos 1.200 franceses están involucrados en grupos yihadistas. Cientos se han marchado a combatir en Siria e IAC. Los periodistas del semanario Charlie Hebdo recibían amenazas casi a diario. Dicen que no había aumentado la inquietud en los últimos días, incluso que a veces no se habían tomado muy en serio esas amenazas. La sede de esa revista satírica estaba bajo vigilancia y el director llevaba escolta, pero los terroristas han matado también a dos policías encargados de la seguridad. Charlie Hebdo es el semanario que, fiel a su historia de sátira y provocación desde los años 70, se atrevió en 2006 a publicar las viñetas danesas de Mahoma que incendiaron parte del mundo islámico, con una portada en que el profeta se lamentaba de la estupidez de sus seguidores. En 2011, un cóctel molotov contra una ventana incendió la redacción de Charlie Hebdo la madrugada del 2 de noviembre, justo antes de que el semanario llegara a los kioscos con esta portada. El profeta Mahoma como redactor jefe de la revista rebautizada como Sharia Hebdo. En 2012 sufrieron un ataque informático después de publicar la vida de Mahoma en cómic. Su director, muerto hoy en el atentado, lo justificaba diciendo que se daba la paradoja de que siendo el islam la segunda religión de Francia, nadie sabía nada de ella. Es una religión que da miedo porque solo se habla de ella cuando hay un atentado perpetrado por una minoría extrema. Una declaración de Stéphane Charbonnier que ahora toma un nuevo relieve, al igual que su última viñeta. Bajo el titular, sin atentados en Francia, un terrorista dice, los deseos pueden aguantar hasta finales de enero. El periódico danés que publicó originalmente las famosas caricaturas de Mahoma también ha sufrido multitud de amenazas. En 2010, las puertas de seguridad incluso evitaron un atentado contra su sede. Ya entonces estaba vigilada las 24 horas del día y sus dibujantes más célebres vivían protegidos por la policía. Al margen de las caricaturas ha habido otros ataques contra los medios de comunicación. En Francia hace un año, un hombre armado entró en la sede de la televisión francesa BFM y al día siguiente hizo lo mismo en la del diario Liberación dejando mal herido a un fotógrafo. Y les comentamos que hace aproximadamente una hora ya se ha empezado a dar a conocer que supuestamente están identificados tres de los sospechosos del atentado. Bueno, fueron tres, serían los tres protagonistas. Esto está por confirmar, pero parece que hay una identificación bastante cercana. dice que se trata de los hermanos franceses, de dos hermanos franceses, perdón, de 32 y 34 años y de otro de 18 años del cual no se sabe su nacionalidad. Uno de los dos primeros había sido juzgado por reclutar jóvenes para ir a que en 2005 los buscan en Reims, esta ciudad a unos 200 kilómetros de París donde estudiaba el más joven. Esto ya lo están informando todos los medios del mundo. Seguimos con el presidente de Francia. Sí, que dio también una... Hay una manifestación también en las calles de París. Sí, que se viene produciendo hace unas horas muy multitudinaria en la cual los manifestantes han acudido con lápices, con lapiceras, con instrumentos, digamos, como para decir, estas son las armas que utilizaba o que utiliza la libre expresión y una marcha de silencio parece muy multitudinaria las imágenes así lo indicaban. En el informe también aparecen imágenes de esta manifestación y también la palabra de hace un par de horas del presidente de Francia François Hollande al respecto. Volvemos en directo a París donde el presidente francés ha decretado en Francia una jornada de luto oficial para mañana. François Hollande ha asegurado que los crímenes no van a quedar impunes y que llevarán a los terroristas ante la justicia. Álvaro López de Goicochea. Así es, el presidente François Hollande ha admitido que Francia vive en estado de shock. Todas las fuerzas políticas francesas han condenado el brutal atentado de esta mañana y también el máximo responsable de la gran mezquita de París ha condenado la acción terrorista calificando de brutal y salvaje atentado. Esta tarde hasta hace solo unos minutos 35.000 personas se han manifestado muy cerca de aquí en la Plaza de la República al grito de todos somos Charlie el presidente francés en un discurso en directo televisado a la nación hace poco más de una hora ha subrayado que las 12 personas que han muerto esta mañana en el atentado lo han hecho defendiendo los valores de la República los valores de la libertad. Debemos ser nosotros mismos ser conscientes de que nuestra mejor arma es nuestra unidad la unidad de todos los ciudadanos frente a esta prueba. nada debe dividirnos nada debe enfrentarnos nada debe separarnos ha sido un ataque contra toda la República francesa la República es la libertad de expresión es la cultura es la creación el pluralismo es lo que ha sido atacado por los asesinos. Vamos a ver ahora las imágenes de esa concentración que mencionaba Álvaro López de Goicochea en París que ha reunido a decenas de miles de personas para condenar el atentado han ido llegando poco a poco a la plaza de la República y han permanecido reunidos en silencio muchos con carteles que dicen yo soy Charlie otros con ejemplares de la revista o con bolígrafos en alto en otras ciudades francesas también ha habido concentraciones espontáneas convocadas a través de las redes sociales la comunidad musulmana de Francia la más numerosa de Europa ha condenado con dureza el ataque su líder habla de declaración de guerra y ha denunciado cualquier intento de vincularlo con el Islam terrible este atentado evidentemente realizado con una dosis de profesionalismo altísima con una frialdad espeluznante después vamos a repasar la imagen de cómo ejecutan al policía que pedía por su vida mientras los atacantes hacían su retirada después veíamos en las crónicas también que se habían tiroteado con otros tres patrulleros de la policía y no los habían podido detener vamos a ver qué pasa si ahora ya identificados logran detenerlos logran encontrarlos tienen algún otro tipo de intercambio de disparos hoy especulábamos diciendo seguramente cuando se vean rodeados estos militantes optarán por inmolarse no sabemos qué puede pasar por eso es que esta historia sigue hay que darle continuidad y va a seguir desarrollándose entramos en materia de análisis con y justamente en las crónicas observábamos que la comunidad musulmana de Francia es la más numerosa de Europa casi 6 millones de fieles y evidentemente no va a ser ajena la vinculación a estos sectores y ciertos sectores de la sociedad francesa que se identifican con el partido el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y ahora de Marín Le Pen de su hija que plantean claramente una posición anti-islámica esto puede radicalizarse y llevar a digamos a consecuencias imprevisibles porque sin duda se cercará al círculo por nuevos atentados y eso tal vez afecte la libertad religiosa de este sector José Nathanson es otro analista argentino vamos a verlo durante una exposición hoy en la televisión pública de ese país sí la verdad que es muy conmocionante el atentado bueno por varios motivos obviamente por la cantidad de muertos por el hecho que se produce contra un semanario y lo que esto significa en términos de la libertad de expresión pero también por lo que podría ocurrir en cuanto a la convivencia en Francia recordemos que en Francia viven 5 millones de musulmanes digamos hay 5 millones de personas de fe musulmana digamos viviendo en Francia en general en términos muy tranquilos muy armoniosos o sea Francia es un país muy multicultural obviamente hay tensiones raciales hay de todo en Francia no vamos a negarlo ahora la pregunta es cómo puede influir esto cuál va a ser la reacción del gobierno y el dilema digamos la tensión que se produce en estos casos entre por un lado la necesidad de evitar que haya atentados o que se repitan este tipo de atentados que vuelva a pasar algo de estas características y al mismo tiempo cómo procesar eso sin afectar las libertades individuales la libertad religiosa la libertad de los musulmanes para profesar su religión en libertad y en tranquilidad bueno la verdad que ahora eso se ve conmovido y eso a uno no le cuesta mucho imaginar que uno de los objetivos de este tipo de atentados es eso es digamos arruinar la convivencia en un país en donde viven insisto 5 millones de musulmanes compleja la situación para Francia ayer justamente veíamos a Marine Le Pen líder de un partido ultranacionalista de ultraderecha que está muy en contra de los inmigrantes compartíamos una declaración de ella y seguramente claro con estos hechos esa postura anti inmigración se va a ver fuertemente respaldada como decía Mariano hace un rato yo creo que aquí también hay muchas otras cosas que hay que poner sobre la mesa me gustaría saber cómo se reciben estos hechos en algunos países árabes dentro de algunas sociedades que se sienten muy agredidas por las potencias occidentales yo creo que este atentado lamentablemente dentro de esas sociedades va a tener mucha aceptación entonces también más allá de repudiar y condenar en los más enérgicos términos este atentado hay que pensar qué está pasando en el mundo cómo están ejerciendo su poder algunas potencias hegemónicas para que evitemos que esto vuelva a suceder no hay que quedarse en el simple hecho de que hubo aparecieron dos locos por ahí hicieron un atentado y pasó esto no hay que pensar más profundamente cuáles son las razones de este tipo de manifestaciones terroristas esto no significa para nada justificarlas pero si esto que hacen dos o tres locos por ahí es celebrado en otra región del mundo porque esas sociedades se sienten agredidas de manera permanente por esas potencias occidentales y eso no sale tanto en la televisión merece que reflexionemos también a profundidad y las consecuencias de los ataques injerencistas a países del oriente medio obviamente generan odio ¿cómo se sentiría un ciudadano de esos países siendo invadido o teniendo una fuerza de ocupación constante con el paso del tiempo donde también se producen todo el tiempo atentados facciosos o atentados de todo tipo claro esto que pasó hoy en Francia pasa todos los días en Irak desde hace más de 10 años la cifra en Irak y el responsable de eso es obviamente que tiene sus explicaciones dentro de la sociedad iraquí pero cuando gobernaba Saddam Hussein por ejemplo no estaba la invasión estadounidense era una sociedad que vivía muchísimo más tranquila y esto no quiere decir que estemos diciendo que Saddam Hussein era bueno ni nada que se le parezca pero bueno hay invasiones militares de potencias occidentales algunas naciones del medio oriente y esto desata una ola muy compleja de fenómenos sociales políticos y militares que tampoco se puede dejar de lado porque si no no entendemos la complejidad de todo el asunto exactamente por donde seguimos y ahí mirá en Twitter se ha hecho tendencia el stop Islam es decir esto es una demostración también de como este atentado exacerba los sentimientos racistas por ejemplo hay una persona que dice hay una penetración peligrosa y permanente en Europa y el mundo hay que erradicar el islamismo radical de raíz estamos en guerra esta es una invasión y lo peor es que hay miles de idiotas que no se han dado cuenta empiezan a surgir mensajes de estas características en Twitter también en Facebook en Ojo con los Medios también nos han llegado digamos algunas algunas menciones y hay muchos más elementos que no vamos a poder poner aquí sobre la mesa enseguida vamos a hacer una pausa y luego parece que vamos a repasar la imagen de la ejecución del policía por ejemplo vemos que se genera una ola de indignación lógica contra el islamismo radical pero cuando entendemos históricamente lo que ha sucedido o sea que Estados Unidos a través de sus servicios de inteligencia financió al islamismo radical y lo decimos siempre pero no está de más repetirlo creo porque hay mucha gente que obviamente no nos ve todos los días financió al islamismo radical para oponerse a la Unión Soviética en Afganistán y después salió de ahí Bin Laden que se dio vuelta y atentó contra Estados Unidos y ahora lejos de aprender de esa lección histórica volvieron a hacer lo mismo con el caso de ISIS sectores del islamismo radical a los que financiaron con fines geopolíticos de derrocar al gobierno de Bayar al-Assad en Siria luego se le da vuelta y atentan en contra de sus intereses pero entonces este es un juego muy peligroso porque cuando se analiza profundidad el islamismo radical y decimos bueno quien les dio la plata quien les dio las armas quien les enseñó a combatir y se hizo con dinero de los servicios de espionaje de las potencias occidentales entonces las mismas potencias que son víctimas de estos atentados fueron las que anteriormente crearon ese propio ese propio monstruo entonces evidentemente que tienen responsabilidad directa también en este tipo de sucesos y esto también hay que decirlo aún en el momento más álgido de la situación como es este en el que obviamente todos repudiamos lo que ha sucedido hace pocas horas en París y hay otro rol que también produce efectos muy negativos que es el de los medios de comunicación estigmatizando a las poblaciones árabes es decir han logrado tal magnitud que es muy común cuando alguien ve a una persona vestida de árabe en un avión en general la gente le da cierto temor porque eso ha sido estigmatizado fíjese la diferencia cuando hace un par de años en Noruega un fundamentalista cristiano cometió un atentado en el cual murieron 77 personas nadie se le ocurrió presentar eso como decir que todos los cristianos se tienen que ir de Noruega o que hay un fundamentalismo cristiano ese término no se puso sobre la mesa entonces los medios de comunicación juegan y con su manipulación un rol fundamental para vincular a una religión que es la mayoritaria en el mundo de las religiones monoteístas cristianismo islamismo y judaísmo es la mayoritaria más de 1500 millones de personas juzgándolas y poniéndolas como una religión fundamentalista cuando eso es completamente falso vamos a hacer la pausa entonces y luego seguimos con más derivaciones y análisis de este caso que se ha generado hoy de altísimo impacto porque además las víctimas fatales en su mayoría son prestigiosos periodistas de una publicación francesa ya volvemos esto es ojo con los medios bueno seguimos repasando la información que tiene que ver con este atentado que ha sacudido obviamente a la opinión pública internacional durante la jornada de hoy y queríamos repasar con ustedes vamos a pedirle a nuestro querido director la imagen número 11 si quieren podemos dejar nuestro audio abierto para irla comentando igual el audio original dejémoslo vamos a verlo porque es el momento en el que ajustician al policía bueno ahí está se podía ver al oficial pidiendo clamando por su vida estaba gravemente herido o herido no sabemos en qué dónde estaba herido bajan los terroristas y lo ajustician directamente le disparan a la cabeza le disparan a la cabeza imágenes que remiten una frialdad y un entrenamiento muy fuerte me imagino también ahí vemos el oficial está muy herido pide que no y el disparo fuertísima realmente sin ningún tipo de piedad fuertísima la imagen bueno hay muchísima tela para cortar varias cosas hemos estado mencionando aquí sobre este tema y vamos a seguir haciéndolo por dónde seguimos doctor habíamos dicho la nota de Hispan TV la nota número 14 veníamos hablando sobre qué consecuencias puede tener este atentado en el marco de la islamofobia creciente que hay no sólo en Francia sino también en varios países de Europa resurgimientos de movimientos neonazis o fascistas y esta es una nota de Hispan TV de hace un año y medio atrás aproximadamente en la cual se relataba un poco cómo se sentía la comunidad musulmana en Francia respecto a su situación y su relación con el resto de la sociedad en Francia algunos colectivos sociales cuestionan el famoso lema oficial de la república libertad igualdad y fraternidad alegando sentirse ciudadanos de segunda relegados por su país de origen o su confesión religiosa las élites francesas se esfuerzan por diabolizar al musulmán y distraer la opinión pública sobre otros problemas mientras unos prefieren hablar del radicalismo y de la pérdida de la identidad nacional no se habla del paro de la pobreza del cierre masivo de las fábricas según un informe de 2012 de amnistía internacional Francia figura entre los cinco países donde más estereotipos existen en torno a la religión musulmana en estos últimos 20 años se ha construido la figura del musulmán como el enemigo principal de este país en contradicción con valores de la república el musulmán no es considerado como un ciudadano más comprometido con su país y que aporta a la sociedad árabe musulmán islamista radical términos que se mezclan en la amalgama social y que refuerza el discurso realizado por la extrema derecha según una encuesta realizada a principios de 2013 por el diario Le Monde el 54% de los franceses consideran a los musulmanes como integristas desgraciadamente nuestra sociedad y nuestros gobernantes ya sean de izquierda o derecha continúan estigmatizando a los musulmanes por razones electorales es una comunidad que impone a otra la manera en la que debe vestirse como debe rezar como ejercer su fe para algunos especialistas la islamofobia es un pretexto político sin embargo este se traduce en hostilidad en 2013 los actos antimusulmanes aumentaron en un 35% según el observatorio francés contra la islamofobia es un pretexto ante una crisis colectiva cuando no estamos suficientemente seguros de nosotros mismos de nuestra identidad se impone un proteccionismo cultural y es ahí donde el musulmán entra para reforzar esa identidad más que fobia es paranoia porque pensamos que somos atacados asociaciones y activistas tratan hoy de aunar fuerzas para luchar contra el fenómeno de la islamofobia para que este sea condenado con la misma firmeza con la que se condenan otros actos xenófobos y para reivindicar que ellos también son franceses y que merecen igualdad de derechos Natalia Román Span TV París ahí está y en la misión anterior vuelvo a insistir sobre el tema decíamos hay crisis en Europa y ante esta crisis la opción de salida por la derecha es echarle la culpa a los inmigrantes entre los inmigrantes están los musulmanes los negros que vienen desde la África los latinoamericanos que llegan desde nuestro continente incluso los europeos que llegan desde los viejos países de la cortina de hierro desde el este también son discriminados así es en este marco no solo en Francia aparecen manifestaciones derechistas y obviamente que hechos como el de hoy van a multiplicar ampliamente imágenes como las que acabamos de ver de a estos terroristas ejecutando al policía obviamente al que estaba más o menos dudando de quien tenía la culpa se la va a terminar de echar a la población musulmana que migra hacia Francia y este fenómeno no se da solo en Francia lo decíamos ayer también ocurre en distintos países en Alemania hay otro fenómeno que es el de PEGIDA exactamente que es una organización que se fundamenta en su odio al al Islam entonces plantea que se está islamizando demasiado la sociedad alemana que se está perdiendo la característica y el núcleo de esa raza y que tienen que o adaptarse aceptar vivir en Alemania mediante esos preceptos o irse y este movimiento de ser muy minoritario en el último tiempo ha crecido mucho y no me quiero imaginar ahora después de este atentado por esto que vamos a ver ahora es de alta peligrosidad hechos como lo sucedido hoy en París porque como estamos diciendo van a inflamar este tipo de sentimientos vamos a repasarlo cuando fue creado hace dos meses solo unos cuantos centenares de personas engrosaban las listas del movimiento alemán Pegida acrónimo de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente pero desde entonces son cada vez más numerosos como se constata en la manifestación que organizan todos los lunes en Dresde la víspera de navidad eran 17.500 coreando los eslóganes no a la islamización y nosotros somos el pueblo apoyado por diversos movimientos de extrema derecha o neonazis y por el euroescéptico alternativa para Alemania Pegida de corte islamófobo fue creado por Lutz Bachmann Alemania no es una tierra de inmigración la integración no significa vivir unos al lado de otros sino cohabitar vivir juntos bajo los principios judeocristianos del mérito y respetando nuestra constitución la cultura alemana tiene raíces judeocristianas determinadas por el cristianismo el humanismo y la claridad con un largo pasado judicial a sus espaldas Bachmann se muestra vago sobre las razones que le llevaron a fundar la agrupación pero asegura que la manifestación de los kurdos en Alemania contra la guerra en Siria el pasado octubre fue clave en una de las pocas entrevistas que ha concedido sostiene que su formación no es xenófoba ni racista y que tan solo trata de defender su forma de vida frente a imposiciones externas uno de sus caballos de batalla es evitar que los refugiados económicos se disfracen de refugiados políticos pero la moderación del discurso oficial del movimiento contrasta con las declaraciones de sus seguidores mire a los solicitantes de asilo que tenemos en el país solo hay hombres donde están sus familias son criminales que han dejado a los suyos en plena guerra además de ser uno de los principales destinos de los inmigrantes europeos Alemania es también el país occidental que más refugiados recibió en 2014 debido entre otros a los conflictos en Siria e Irak las autoridades examinaron unas 200.000 peticiones de asilo al menos un 30% de sus solicitantes recibieron algún tipo de protección social les digo a todos aquellos que van a esas manifestaciones no sigan a quienes convocan a participar porque frecuentemente sus corazones están llenos de prejuicios frialdad e incluso odio tras el discurso de fin de año de Angela Merkel miles de alemanes se han reunido en diferentes ciudades del país como aquí en Munich para repudiar los principios de pegida me da la impresión doctor estamos a 7 de enero y que esto que ha sucedido hoy nos va a marcar de alguna manera ojo con los medios es una parte importante de nuestra agenda editorial del año porque lo que va a suceder en Europa a partir de esto y justamente ya lo hablábamos ayer antes de que antes de que conozcamos el atentado de hoy si fue un programa el de ayer parecía premonitorio premonitorio de alguna manera y seguramente entonces este año vamos a tener que hablar mucho de Europa y de esta situación social fíjense parte de este mismo fenómeno comentábamos quienes nos siguieron en las emisiones anteriores que hay el 25 de enero hay elecciones en Grecia y que quien aparece primero en las encuestas es el partido de izquierda sirisa pero que no le alcanzaría para conformar gobierno y quien aparece tercero en esa encuesta es el partido Amanecer Dorado de ultraderecha tenemos unas imágenes de alguna gente Amanecer Dorado abiertamente nazis digamos se les llama neonazis pero reivindican a Hitler incluso hubo incidentes en el parlamento griego porque tuvieron que ser expulsados algunos parlamentarios que gritaban e insultaban justamente a gente de la bancada de Sirisa al grito de Hei Hitler que creo que sin temer equivocarme me animo a decir que Amanecer Dorado va a aumentar su votación de cara a las elecciones del próximo 25 luego de este atentado y hoy tiene 20 diputados y tiene un 15% de la intención de votos la mitad de lo que hoy tiene Sirisa pero es un número altísimo para la representación de radicalidad fascista que muestran vamos a ver algunas imágenes ellos son miembros armados del partido neonazi griego Amanecer Dorado intentan asaltar un centro de inmigrantes de la ciudad griega de Patras ocurrió ayer afortunadamente les estaban esperando un grupo de antidisturbios que se lo impidió aunque les destrozaron su autobús policial los neonazis griegos con 21 diputados ahora mismo en el parlamento ya anunciaron el pasado 13 de mayo que sus dos objetivos son los inmigrantes y los homosexuales bueno todo este entramado complejo de situaciones en el viejo continente teniendo en cuenta también la historia ni reciente ni tan antigua de confrontaciones por odios raciales hay que repasar lo que ocurrió durante el holocausto lo que desató la segunda guerra mundial nos ponen ante una situación bastante explosiva yo no creo que ni de cerca vaya a pasar lo mismo que pasó durante la década del 30 donde una crisis económica similar llevó a que la salida antisistémica a esa crisis fuera la emergencia del fascismo europeo con sus caras más visibles en Benito Mussolini en Italia Adolfo Hitler en Alemania y Francisco Franco en España no digo que vaya a pasar lo mismo me parece que es otro momento histórico es otro momento de la humanidad pero es peligroso pero hay que estar muy atentos porque movimientos que reivindicaban justamente a estos espacios y a estas representaciones fascistas que usted menciona antes lo hacían de manera oculta hoy abiertamente en España se vuelve a reivindicar a Franco de manera masiva en Ucrania han resurgido abiertamente movimientos nazis y fueron utilizados en el golpe de estado que se dio en Ucrania movimientos nazis y otra vez lo mismo Mariano financiados por Estados Unidos con muchísimo dinero con esos mismos fines geopolíticos es decir queremos quitar de encima a este gobernante que nos molesta quien nos puede ayudar no importa si son fascistas islamistas o lo que sean en el caso de Ucrania eran fascistas radicales bueno los vamos a apoyar porque nos sirven para sacar al gobierno que nos molesta y después claro están formando y de nuevo financiando un monstruo y es muy común ver en las calles de Kiev manifestaciones similares a las que veíamos en Grecia es decir ataques directos a inmigrantes a homosexuales aparte a gente de la comunidad gay es muy común esta situación y es preocupante el resurgimiento de que tengan una representación política eso también me parece de una gravedad extrema creo que la democracia debería tener herramientas para que personajes que se vinculan o que reivindican a genocidas a personas o a movimientos que cometieron crímenes de lesa humanidad no puedan participar en la vida democrática si no se adaptan a ciertos preceptos constitucionales en Alemania están prohibidas por ejemplo manifestaciones de reivindicación del régimen nazi están prohibidas pero se van generando los fenómenos sociales se van complejizando entonces ahora vemos que aparece una expresión el pejida que si bien nos reivindica y ellos dicen que no son homofóbicos ni discriminan a las minorías en definitiva terminan siempre jugando ese papel dentro de la sociedad y lo mismo decían los nazis antes de invadir media Europa para dar rienda a la segunda guerra mundial y al odio racial y religioso en contra de los judíos en contra de los judíos de los gitanos de los homosexuales de todos digamos y recién veíamos en el reporte era de la Deutsche Welle en el de Alemania decía no de Euronews decía cristalinos algo así si 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 hablando de la pureza la claridad un concepto la claridad que la claridad que refiere directamente a la pureza racial claramente identificada con el fascismo creo que cerramos acá doctor vamos a seguir evidentemente valorando este caso en la emisión de mañana estén atentos a nuestro ojo con los medios como siempre seis y media de la tarde por Avialala también a través de las redes sociales ya vieron que estamos también con el canal en los telefonitos estamos por todos lados por el facebook pueden seguir también ojo con los medios si no podes verlo en vivo y en directo los vamos subiendo a youtube nuestro canal se llama ojo con los medios también y también los ves en twitter y en facebook así que en todas las herramientas de ojo con los medios podes ver los programas que no pudiste ver en vivo bueno y sería bueno también contar con tu opinión o tu visión de estas cosas desde el otro lado nosotros entonces mañana seis y media seis y media un abrazo grande para todos nos vamos con unas imágenes de las portadas dale de charlie etbo ahí está